se le atribuyen más de 70.000, 70.000 ceremonias de exorcismo, 70.000. Sin embargo, atención a este detalle. El mismo Gabriel Amor, con una inducción mental personal de creencias basadas en el catolicismo. O sea, esta persona está viendo el mundo a través del filtro católico. Es el exorcista de diferentes papas. Y ha estado involucrado en 70.000 exorcismos. A pesar de esos filtros, Amor dijo que más del 90% de los casos que atendió no eran realmente posesiones demoníacas. Más del 90%. Sino que tenían otras causas como problemas psicológicos o físicos o inducciones mentales. Los casos restantes, lo único que él decía era que poseían características que no podía llegar a explicar. Eran enfermedades psicológicas o problemas psicológicos. No necesariamente enfermedades, sino problemas psicológicos. Ya os he comentado uno. Un drama sexual, por ejemplo. Los casos restantes poseían características que no podía llegar a explicar. Ok, vamos a hablar del hombre sombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!